Este viernes Zona Media Televisión celebra su décimo aniversario con una gran gala. Allí estarán la Escuela de Jotas del Valle del Aragón, Teatro Tresillo, Amigos de Berbínzana, Alchemy 52, La Coral Tafayesa y Coral Usoa, Traúl Palacios, Kirinaca, Caita Brás, Los Mirandeños, Comparsa de Asier Marco, Tancharis de Tafaya y Aldamara Caeteroan. Consigue tus entradas en la taquilla del Culturbune y acompáñanos en este día tan especial. No vas a perder.